La agencia AP y la revista The New Yorker reportan que sus allegados habrían pagado 30 mil dólares al portero de uno de los edificios de Trump para que callara otra relación extramarital del actual presidente, aunque Trump guarde a silencio, en su entorno ha salido a negar la historia. Lori Montenegro amplía. En este nuevo capítulo de la novela, Trump el protagonista es un ex portero de uno de los edificios del presidente en Nueva York. Y según la revista New Yorker y la agencia de noticias AP, otro ejemplo de cómo los allegados el presidente pagaban para callar a quienes tenían información negativa que podía perjudicarlo durante la campaña presidencial. Según reportan, la compañía AMI, un productor es buen amigo del mandatario, le pagó al ex portero Dino Sadutin 30 mil dólares y que le hizo firmar un contrato para que no contara en público un jugoso rumor. Porque el magnate había tenido un hijo con una ex empleada, un rumor que jamás se ha verificado. La compañía hizo lo mismo con esta ex modelo de Playboy, quien dice haber tenido una relación sentimental con el mandatario, que él niega. Ella sostiene que le pagaron 150 mil dólares. En el final, no olvida que el abogado personal de Trump, Michael Cohen, a quien el FBI esta semana le confiscó celulares y computadoras, le pagó a la actriz porno Stormy Daniels para que guardara silencio sobre su relación con el mandatario. O sea, ves un patrón que es más lo que mirarías en una mafia organizada, para silenciar a la gente, vamos a usar dinero, vamos a amenazarlos. Entre tanto, AMI negó que no haya publicado la historia del ex portero para proteger a Donald Trump. Sencillamente dijeron no lo consideraron creíble. Hoy el ex portero, que las empresas Trump dicen tiene fama de inventar historias, rompió el silencio. Insiste que mientras trabajó en la torre Trump World Tower, se le ordenó no criticar a la ex ama de llaves por su supuesta relación con Trump durante los años 80, y de la que se rumoraba nació un hijo. En Washington, Lori Montenegro, Noticias Telemundo.